Bienvenidos amigos, hoy vamos a preparar uno de mis alfajores preferidos, difícil que un alfajor no me guste, así que tengo varios que ya les he enseñado que me encantan, se los dejo por acá arriba y en un comentario abajo, pero este es uno de mis top 3 y es el alfajor patagónico, súper delicioso, así que comencemos. Vamos a necesitar un huevo, 70 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca blandita, media cucharadita de esencia de vainilla, 20 gramos de cacao amargo, una cucharadita de bicarbonato de sodio, 50 gramos de almidón de maíz, una cucharadita de polvo para hornear, 190 gramos de harina 4 ceros y una cucharada de miel. Con estas cantidades salen 10 alfajores. Volcamos en el bol la manteca, el azúcar y la miel. Batimos hasta que todo se integre bien, si no tienen batidora pueden hacerlo con una espátula y si tienen batidora de pie usen el batidor plano que es el ideal para este tipo de preparaciones. Le agregamos el huevo y la esencia de vainilla, volvemos a mezclar. Y por último le añadimos tamizando los secos, la harina, maicena, cacao, polvo para hornear y bicarbonato. Mezclamos con la espátula y luego terminamos de unir con un cornet o con las manos, recordando que es importantísimo no amasar, solamente vamos a unir. Envolvemos en film o una bolsita, en este caso la puse entre dos papeles films y la planeé un poco para llevarla a la heladera 30 minutos. También es importante que si dejan la masa unas horas o hasta el otro día tengan en cuenta que va a estar más firme y van a tener que romper y unirla. O dejarla un ratito a temperatura ambiente hasta que sea más fácil estirar. Si la dejamos 30 minutos, al sacarla podemos estirarla directamente. Lo hago entre dos papeles film, pero si no pueden usar papel manteca o ayudarse con harina para que no se pegue. Estiramos a 2 milímetros de espesor y cortamos círculos de 6 centímetros de diámetro o del tamaño que prefieran. Los ponemos en una placa enmantecada y enharinada o pueden usar papel manteca o como hice yo plancha de silicona. Y llevamos al horno a 180 grados centígrados de 8 a 10 minutos. Si están con la duda pueden verificar si están listas levantando una tapita con cuidado de no quemarse y ayudándose con una espátula. Si se despega fácil y tiene la base cocida significa que están listas. Sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla. Mientras tanto vamos a hacer el relleno. Lo pueden hacer el día anterior para ya tenerlo listo o si prefieren pueden utilizar una mermelada de frutos rojos comprada. En este caso vamos a hacer el dulce de frutos rojos caserito. Necesitamos 400 gramos de frutos rojos. Pueden estar congelados, no hay problema. Acá yo tengo frutillas y arándanos que es lo que conseguí. Fresquito. Voy a cortar un poco más chicas las frutillas. Y luego vamos a añadirles 100 gramos de azúcar. Todo esto lo vamos a hacer en una ollita porque vamos a llevar a un fuego medio, revolviendo cada tanto hasta que hierva. Ahí bajamos el fuego a mínimo y dejamos reducir un poco. Más o menos a los 5 minutos de que comenzó a hervir podemos fijarnos si está lista. No va a espesar porque no le pusimos ningún tipo de espesante. Pero si nos vamos a dar cuenta que está más densa. Acá yo saqué un poquitito con la cuchara, la soplé para no quemarme y les muestro con el dedo como queda. Y fíjense que no está del todo fría, ¿sí? Para que se den una idea. Además, si se dan cuenta, redujo bastante. Apagamos el fuego y dejamos enfriar. Una vez tengamos el dulce y las tapitas frías, comenzamos a rellenar. Necesitamos un poco de dulce de leche repostero. 200 gramos más o menos. Para el borde. Y fíjense cómo nos quedó la mermelada una vez fría de heladera. Vamos a hacerle un borde de dulce de leche a las tapitas. Pueden usar una bolsita si no tienen manga pastelera. Solamente le cortan la puntita. Y esto lo hacemos para que la mermelada, que en sí no está firme como para rellenar. Y que se sostenga en el alfajor, no se nos escurra. Ponemos con una cucharita el dulce de frutos rojos. Acá fui bastante generosa porque me encanta. Y luego tapamos con la otra tapita. Vamos a dejar la parte lisa hacia arriba para que el alfajor se luzca mejor. Para cerciorarnos de que el relleno queda sellado, vamos a pasar una cucharita por el borde. Si ven que es necesario, le ponen un poquito más de dulce de leche para tapar la mermelada. Y ahora como ya les he comentado en otros alfajores, si hay alguien que aún no los ha visto, les dejo los enlaces en un comentario abajo. Y por acá arriba también. Lo que vamos a hacer es llevarlos al freezer por media hora. Es opcional, pero está bueno para que al bañarlos, el chocolate se queme más rápido. Para el baño necesitamos 300 gramos de chocolate semi amargo que podemos derretir en el microondas de 30 en 30 segundos o a baño maría. Y para mantenerlo derretido mientras bañamos los alfajores, lo vamos a poner en un bol con agua hirviendo. Es importante que el bol del chocolate no toque el agua. Si lo hicieron a baño maría, simplemente lo dejan ahí. Y antes de bañarlos, vamos a darle más fluidez a este chocolate, agregándole el 10% del total en aceite neutro. Es decir, de girasol o de maíz. En este caso, como son 300 gramos, vamos a ponerle 30 gramos de aceite. Mezclamos bien. Y ahora sí, lo tenemos bien fluido para bañar los alfajores. Con ayuda de dos tenedores, vamos a dar vuelta el alfajor para que se bañe bien. Y luego también vamos a escurrirlo bien. Y para que no se le haga esa base gruesa de chocolate abajo, vamos a apoyarlos primero en papel manteca o una plancha de silicona y vamos a deslizarlos. No tarden mucho en deslizarlos. Recuerden que si estuvieron en el freezer, se secan rapidito. Lo que sí les voy a recomendar por experiencia, si se fijan, estoy haciéndolo en papel film. Y es un poquito más complicado de manejarlos y además el film se rompe fácil. Así que mejor papel manteca o tapete de silicona, como ya hemos hecho con otros alfajores anteriores. Y luego sí, los colocamos en donde vamos a dejarlos secar. En menos de 5 minutos los van a tener listos. Y por fin vamos a disfrutar de estas deliciosuras. Si te gustó, déjame un me gusta que me ayuda un montón. No olvides suscribirte y activar la campanita. Te mando un abrazo super sweet. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!